Evangelio según San Marcos Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de jero de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre y plenicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí, en el desierto, cuarenta días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Jesús decía, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Venid en pos de mí, yo seré pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando a las redes. Y enseguida los llamó. Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga, y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu impuro que gritó. ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El santo de Dios. Él mudese. Y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiendole con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo... ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y le obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. ¡Gracias! ¡Gracias! Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico... ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, y toma tu lecho, y ve a tu casa. Entonces él se levantó, y tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, ¡Nunca hemos visto tal cosa! ¡Nunca hemos visto tal cosa! Señor... ¡Eche afuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios! Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí cae Y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belzebú yo echo fuera demonios Pues si yo los echo fuera por Belzebú Vuestros hijos por quien los echan fuera Por tanto ellos serán sus jueces Pero si yo Por el dedo de Dios Echo fuera demonios Sin duda El reino de Dios ha llegado a vosotros Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa Lo que posee está en paz Pero si viene otro más fuerte que él Y le vence Le quita todas sus armas en que confiaba Y reparte sus despojos El que no está conmigo contra mí está Y el que conmigo no recoge Desparrama Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y al no hallarlo Dice Volveré yo a mi casa De donde salí Y cuando él llega La haya Barrida Y adornada Entonces va Y toma otros siete espíritus Peores que él Y entran Y habitan allí Y el estado final De aquel hombre es peor Que el primero Por tanto os digo Toda forma de pecado Y blasfemia Será perdonado a los hombres Pero la blasfemia Contra el espíritu No le será perdonada a ellos Y a cualquiera que hable Contra el hijo del hombre Le será perdonado Pero a quien hable Contra el espíritu santo No le será perdonado Ni en este mundo Ni en el mundo venidero O haced el árbol bueno Y su fruto bueno O haced el árbol malo Y su fruto malo Porque todo árbol Se conoce por su fruto Generación de víboras ¿Cómo podéis siendo malos Hablar lo bueno Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Mas yo os digo Que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres Ellos darán cuenta En el día del juicio Porque por vuestras palabras Seréis justificados Y por vuestras palabras Seréis condenados Maestro Deseamos ver una señal tuya Vuestra Generación mala y adúltera Demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Porque como Jonás Estuvo tres días Y tres noches En el vientre del pez Así estará el hijo del hombre Tres días Y tres noches En el corazón De la tierra Los hombres De Nínive Se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos Se arrepintieron Por la predicación De Jonás Mas hay uno mayor Que Jonás aquí La reina del sur Se levantará En el juicio Con esta generación Y la condenará Porque ella vino De los confines De la tierra Para oír La sabiduría De Salomón Pero hay uno Uno mucho mayor Que Salomón aquí Otra vez comenzó Jesús A enseñar junto al mar Y se reunió alrededor de él Tanta gente Que subió a una barca Que estaba en el mar Y se sentó Mientras la gente Se quedaba en la orilla Entonces les enseñaba Por medio de parábolas Muchas cosas Les decía En su enseñanza He aquí Un sembrador Salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla Cayó junto al camino Y vinieron las aves Y se la comieron Y parte cayó En pedregales Donde no había Mucha tierra Y brotó enseguida Porque no tenía Profundidad Mas cuando salió El sol Se quemó Y se secó Porque no tenía raíz Y parte cayó Entre espinos Y los espinos Crecieron Y la ahogaron Y parte cayó En buena tierra Y dio fruto Cuala ciento Cuala sesenta Y cuala treinta por uno Quien tiene oídos Para oír Oiga ¿Por qué les hablas Por parábolas? Porque a vosotros Os es concedido Saber los misterios Del reino Pero a ellos No Porque a cualquiera Que tiene Se le dará Y tendrá Más abundancia Pero al que no tiene Aun aquello Que él tiene Le será quitado Por eso les hablo Por parábolas Porque viendo Ellos no ven Y oyendo No oyen Ni tampoco entienden Así se cumple en ellos La profecía De Isaías Que dice De oído oiréis Y no entenderéis Y viendo vosotros Veréis Y no percibiréis Porque se les Ha engrosado Su corazón Y con los oídos Oyen Pesadamente Y han cerrado Sus ojos No sea que vean Con los ojos Y oigan Y oigan Con los oídos Y entiendan Con el corazón Y se conviertan Y yo los sane Pero bienaventurados Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Porque de cierto Os digo Que muchos profetas Y justos Desearon ver Aquellas cosas Que vosotros Véis Y no las vieron Y oír Las cosas Que oís Y no las oyeron Oíd entonces La parábola Del sembrador Cuando alguno Oye la palabra Del reino Y no la llega A entender Viene el malo Y arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Este es El que fue sembrado Junto al camino Y el que fue sembrado En pedregales Este es el que Oye la palabra Y de inmediato La recibe Con gozo Pero él No tiene raíz En sí Sino que es temporal Y cuando viene La aflicción O la persecución Por la palabra Enseguida Se ofende Y el que fue sembrado Entre espinos Este es el que Oye la palabra Pero el afán De este mundo Y el engaño De las riquezas Ahogan la palabra Y se hace Infructuosa Más El que fue sembrado En buena tierra Este es el que Oye la palabra Y la entiende Y el que da fruto Y da uno A ciento Y otro A sesenta Y otro A treinta Aquel día Cuando llegó la noche Les dijo Pasemos al otro lado Una vez Despedida la multitud Se lo llevaron Tal como estaba En la barca También había Otras barcas Pero se levantó Una gran tempestad De viento Que echaba las olas En la barca De tal manera Que ya se anegaba Él estaba en la popa Durmiendo Sobre un cabezal Lo despertaron Y le dijeron Maestro ¿No ves que perecemos? Él Levantándose Reprendió al viento Y dijo al mar Calla Embudese Entonces Cesó el viento Y sobrevino Una gran calma Y les dijo ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces Sintieron Un gran temor Y se decían El uno al otro ¿Quién es este? Que aún el viento Y el mar Le obedecen Al pasar otra vez Jesús En una barca A la otra orilla Se reunió A su alrededor Una gran multitud Y él estaba Junto al mar Y vino Un alto dignatario De la sinagoga Llamado Jairo Al verle Se postró A sus pies Y le rogaba Mucho diciendo Maestro Te lo imploro Mi hijita Está al borde De la muerte Te ruego Ven Y pon las manos Sobre ella Para que sea Para que sea salva Y viva Llévame hasta ella Fue pues con él Y le seguía Una gran multitud Y le apretaban Pero una mujer Que desde hacía Doce años Padecía de flujo De sangre Cuando oyó Hablar de Jesús Se acercó Por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Por crecía Si toco Tan solo Su manto Seré salva ¿Quién ha tocado Mi ropa? ¿Ves que la multitud Te aprieta Y dices ¿Quién me ha tocado? Maestro He sufrido De flujo De sangre Por doce años Y sabía Que si apenas Pudiera tocar Tu manto Sanaría Ahora Hija Tu fe Te ha sanado Ven paz Y queda sana De tu aflicción Y no permitió Que le siguiera Nadie Sino Pedro Jacobo Y Juan Hermano de Jacobo Vino A casa Del alto dignatario De la sinagoga Y vio El alboroto Y a los que lloraban Y lamentaban mucho Entró Y les dijo ¿Por qué elborotáis Y lloráis? Ella no está muerta Solo duerma Y se burlaban de él Pero él Echando fuera a todos Tomó al padre Y a la madre De la niña Y a los que estaban Con él Y entró Donde estaba la niña Tomó la mano De la niña Y le dijo Talita Que significa Niña A ti te digo Levántate Inmediatamente la niña Se levantó Y andaba Pues tenía 12 años Y la gente Se llenó de asombro No hablen a nadie De lo hecho En esta casa Hoy Que le den Algo de comer Veamech Kulam tzadikim Leolam Yirshu Eretz Netzer Matao Máser Yadai Lehitpáer Hakitón Mieie Haelaf Ve Hatzair L'goi Atzum Ani Adonai Bita Achishenach Máser Máser Agná El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos. Poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué es el libro? ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis, lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo, que ningún profeta se ha aceptado en su propia tierra. Más en verdad os digo. Muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Sino a Zarepta. En Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado. Sino Nahamán. El Sirio. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? Cinco. Y dos peces. Tráedmelos. Dividid a la gente en grupos de cincuenta para alimentarlos. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra. Gracias por tu generosidad. Amén. Y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los dos peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces, doce cestas llenas. Los que comieron eran cinco mil hombres. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y sea desechado por los sacerdotes y los escribas. Y sea muerto. Y resucite al tercer día. Ten compasión de ti, Señor. Que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí. Porque tú no entiendes lo que es de Dios. Sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. De cierto te digo, algunos de los que están aquí no probarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Y a quien haga tropezar a uno de estos pequeños, que creen en mí, mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello, y fuera echado al mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que los tropiezos vengan. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que, teniendo dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo fuera a caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Mirad que no tengáis en poco, alguno de estos pequeños. Porque os digo, que en los cielos, sus ángeles ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. El Maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. Y no se lo impidáis. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Bien haré para que pueda tener la vida eterna ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno Sino Dios Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos ¿Cuáles? No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Una cosa te falta Anda Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sigue me Más os digo que es más fácil a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico Entrar en el reino de Dios ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible Mas para Dios Todo es posible Jesús 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 ¡Gracias! ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, Él nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose el primero, le dijo, Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el joven respondió, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y al otro le dijo de la misma manera, y él dijo, Sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? El primero. De cierto os digo a vosotros, que hasta los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia. Y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Maestro, sabemos que eres hombre, verás, y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Dad, pues, a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aporrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Hoy, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a éste. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y al amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. no estás lejos del reino de Dios. Gracias, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios más allá de su pobreza echó todo el sustento que tenía y y y y y y y Simón. He aquí Satanás os ha pedido, para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel, y a la muerte. Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Padre. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oh, justo Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo sí, y estos saben que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. 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 Tomad esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Amén. Lo que vas a hacer Hazlo pronto Esto es mi cuerpo Que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí Esta copa Es el nuevo convenio en mi sangre Que por vosotros se derrama Hijitos Aún estaré con vosotros un poco Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis los unos a los otros En esto conocerán todos que sois mis discípulos Si os amáis unos a otros La paz Os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Salí del Padre Y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo Y voy al Padre He aquí y la hora viene Sí Y ha venido ya En que seréis esparcidos cada uno a lo suyo Y me dejaréis solo Pero no estoy solo Porque el Padre Está conmigo Estas cosas os he hablado para que en mí Tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo ¿Por qué? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No has podido velar una hora! ¡Suscríbete al canal! 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 Me entregas al Hijo del Hombre Con un beso Os he dicho que yo soy Pues si a mí me buscáis Dejad ir a estos Para que así se cumpla la palabra que había dicho De aquellos que tú me diste No perdí ninguno La copa que el Padre me ha dado No la he de beber No la he de beber No la he de beber Presenten a los testigos Exponed a todos vuestras acusaciones Este dijo Puedo derribar el templo de Dios Y en tres días reedificarlo Te conjuro Por el Dios viviente Que nos digas si eres tú el Cristo El Hijo de Dios Tú lo has dicho Mas si os lo digo, no creeréis Y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre Sentado a la diestra de Dios Viniendo a las nubes del cielo Este hombre ha blasfemado ¿Qué más necesidad hay de testigos? Ninguna ¿Qué os parece? Es culpable de muerte ¡Muerte! ¡Muerte! Tú también estabas con Jesús el Nazareno No, le conozco, ni sé lo que dices También éste estaba con él No conozco al hombre Tú eres Galileo y tu manera de hablar te descubre No te vi yo en el huerto con él ¡No conozco a este hombre de quien habláis! ¡Muerte! 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 ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino No es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían Para que yo no fuera entregado a los judíos Él es tu rey entonces Tú dices Tú dices que yo soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio De la verdad Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz ¿Qué es la verdad? Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo Y he aquí Habiéndole interrogado No he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis Lo envié a Herodes Y tampoco él halló Que ninguna cosa digna de muerte ha hecho Yo le soltaré entonces Después de haberle castigado Según la costumbre En esta época del año Un prisionero es liberado Barrabás Suelta a Barrabás Suelta a Barrabás Barrabás Suelta a Barrabás Suelta a Barrabás Suelta a Barrabás ¿Qué pues haré con Jesús que es llamado el Cristo? Crucificarlo 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 Inocente soy yo de la sangre de este justo Allá vosotros ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Venid. Ved donde fue puesto el Señor. ¡Gracias! 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 Regresaré a la ciudad, para darlo a saber. Ven con nosotros. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios. Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Mujer. Mujer, El Espíritu. Mujer, El Espíritu. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? ¿Consernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo? ¿Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? ¿Cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? ¿Más nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos? Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh, vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. ¡Quédate! Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. Amén. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, debemos regresar a Jerusalén, ahora mismo. ¿Por qué estáis turbados? Y dudáis en vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Tenéis algo de comer. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.